Y seguimos en Italiatinos y Elin, si quieren comunicarse con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo? Bien, nos pueden comunicar por WhatsApp al más 39 34 6 3 0 5 9 6 2 1. Si también desean, nos pueden escribir. En este caso, lo deben hacer a italiatinosradio arroba gmail punto com. Y además, nos pueden encontrar en arroba italiatinos en Instagram. Vos decís Instagram y uno piensa en los medios y tenemos la suerte de tener en uno de los reportajes del día de hoy a una persona que está súper metida en los medios. El gusto de colaborar contigo, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, el gusto es mío. Gracias por estar metido en los medios. No, ni tanto. Pero vamos a empezar por atrás. ¿Qué haces en los medios? Porque algo en algún lugar tenés. A ver, yo vivo al 100% de las redes sociales. Soy de los pocos que logra vivir al 100%. ¿Cómo? ¿Puedes vivir en las redes sociales? Absolutamente. Es mi trabajo, es mi modo de vida. ¿Y cómo es? Es mucho trabajo. Es mucho, mucho trabajo. Y es mucho trabajo de aprender y comprar metadatos de las personas. O sea, comprar información para desarrollar contenido a medida del público que yo selecciono para que las redes me den más, pues más dinero. Es como si vas a vender trajes, ¿no? Y tenés que, y sabes que estás en un barrio y en el barrio son más gordos de los normales, más gorditos. Pues bueno, es bueno tener esa información para hacer los trajes para ese público, para ese target. Y eso es muchas veces lo que la gente y los creadores de contenido no hacen y se frustran. Hay mucho trabajo. Hacer contenido en internet es casi, es lo menos importante de que tú vendas contenido. Por ejemplo, yo vendo videos, básicamente. Y mirá cómo me refiero a mi palabra. Vendo los videos. Para vender un video es 80% cómo te presento el video y siendo muy generoso un 20% el contenido del video. Pero vos hablabas recién de que definís la audiencia, ¿la definís vos? ¿Vos recortás tu audiencia? Sí, sí. Y la voy moldeando cada vez más. Yo vivo de YouTube, el patrón. Yo vivo básicamente al 100% del patrón YouTube. Entonces YouTube me paga tales visualizaciones. O sea, no me paga lo mismo porque me vea una muchacha en Tucumán a que me vea una señora en Nueva York. Por lo tanto, si a mí me das a elegir qué público me sirve, pues te voy a decir la verdad. Esta es una entrevista calzón quitado. O sea, yo te voy a decir la verdad. A mí me sirve que me viva en Estados Unidos, en España. Entonces empiezo a segmentar ese público. Es espectacular e interesantísimo. Porque uno tiene una fantasía de YouTube que evidentemente no es nada que ver con la realidad. ¿Cómo hiciste vos para llegar a esto? ¿Vos estudiaste medios? ¿Lo hiciste en forma intuitiva? ¿Alguien te acercó? Yo siempre vendí en mi vida. Y esto es vender. Tú te vendes a ti mismo. Vendes este programa. Vendes la simpatía para que otros accedan a este programa. Te vendes para conquistar a aquella muchacha. O sea, pasa que está un poquito desvirtuado la palabra vender. Pero básicamente todas las personas somos vendedores. Y yo, por demás, soy vendedor. Nací en una familia de vendedores. O sea, toda mi vida he sido vendedor. Somos judíos. O sea, toda mi vida he vendido. No sé si me querías decir algo, Alejandra. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Alejandra quería decir algo. Te escucho, Ale. Sí, sí. Me dio curiosidad un poco cómo empezó esto. Si empezó cuando vos llegaste a Italia o empezó antes. A lo que voy, toda la vida fui vendedor. Esto no empezó cuando llegué a Italia. Toda la vida fui vendedor y me gustaba actuar. Entonces fui un poco extrovertido. Y cuando llegué a Italia no empecé haciendo esto. Empecé trabajando como el común de los mortales. Pero tomé esto un poquito como... Porque yo también soy muy competitivo. Entonces mi esposa, y muy sincero, mi esposa empezó con su canal y a hacer contenido en línea. Si ella hace como yo no puedo hacer. Yo soy muy, muy competitivo. Muy competitivo. No puedo. Soy hijo único y en eso soy increíblemente competitivo. Y bueno, empecé por ese, por ese... Tirando esa hilacha. Y funcionó. Y aquí estamos viviendo al 100%. Pero es muy complicado. Es muy complicado. Hablaste de tu esposa. Y tengo que hacer otra pregunta por ahí. La pregunta inicial en un reportaje habitual. ¿Cómo llegaron a Italia? ¿Cuándo llegaron a Italia? Yo nací en Uruguay. Me deformé en Israel. Conocí a mi esposa en Roma. Me mudé a México. Me casé en Canadá. Regresé a México. Trabajé en Centroamérica. Se puso las cosas del nabo en México. Muy peligrosas. Y nos vinimos a Italia. Y aquí estoy. Caramba. ¿Tienen hijos? Sí, tengo hijos. Tengo tres hijos. Uno en Israel. Y dos de mi primer round. Y dos de mi segundo round aquí conmigo. ¿Y qué dicen tus hijos que tienen el papá metido en YouTube? Mis hijos, bien. Bien. No tienen ningún problema. Ellos son increíblemente extrovertidos. Ellos quieren hacer lo mismo. Se pelean con su profesora matemática porque les dicen No sean youtubers. Y mis hijos dicen, no, pero mi papá vive de esto. Y se puede. Se puede. Pero no es solo hacer videos. Es lo que la gente no entiende. No es solo ser carismático. No tiene nada de importancia eso. Pero uno ve varios videos tuyos. Por eso son interesantísimos. Y uno, lo que se me ocurre es que hay un trabajo enorme atrás. Si te gustó tu video, quizás tú estés dentro del patrón de los metadatos que yo compro para que a ti te gusten mis videos. Ajá. Y cuéntame, ¿a quién le compras un paquete de metadatos? Se venden. Se venden. Son empresas británicas que se dedican a vender información para que tú segmentices tu target. Para que tú sepas cómo hacer, qué hacer. Por ejemplo, tú tienes ya algunos abriles. ¿Te gustan mis videos? ¿Por qué? Porque te transporta. Porque tiene una música que es tipo bolero. que te hace recordar algo. Entonces evoco al mercado de la nostalgia, que es simplemente tu edad. Y tu edad es la edad que más pagan por las visualizaciones. Porque tienes un poder adquisitivo de compra. Y porque pudiste emigrar. Y porque estás aquí. Los algoritmos saben tu IP de donde me estás viendo. Y eso yo lo traduzco en dinero. Y dime, ¿trabajás solo o trabajás en equipo? Solo. Soy pésimo trabajando en equipo. Con dificultad me soporto a mí. No, no. Soy increíblemente exigente. No podía trabajar en equipo. Solo. Y la pregunta es, ya que estos metadatos te van guiando al público, ¿el contenido que elegís? ¿Tenés un segmento? Porque yo te he visto en varias partes de Italia trabajando. Ajá. El contenido que elijo, pues... Es que no importa el contenido. No importa el contenido. En serio, es que no importa. El problema es que tú entres ahí. Estés un minuto, dos minutos. Y aunque te vayas a otro canal, a otro... La plataforma dice que por entrar a mi canal vas a estar viendo otro video. Entonces mejor les recomiendo a tres o cuatro que sean como tú para que sigan en la plataforma. No es el hecho que tú te quedes en mi video, en mi plataforma, sino que sigas consumiendo. Y ese es otro error de los creadores de contenido, que tenemos un ego gigantesco. Entonces queremos que solo se queden con nosotros. Y no funciona así. No funciona así. Si tú entras, te quedas un rato y te vas y nunca más me ves, yo gano dinero igual. Te hago una pregunta. Porque uno cuando llega, por ejemplo, a... ¿Vos en qué ciudad estás en este momento en Italia? En Bérgamo. En Bérgamo, perfecto. Cuando uno llega a Bérgamo, como turista, tendrá una indicación de tres, cuatro, cinco lugares destacados para ir a visitar. Y se maravilla con eso, ¿no? Que seguramente van a ser lugares encantadores. Ahora, vos desde tu lugar, ya tenés la visión como viciada, valga la palabra, la redundancia, la cacofonía. ¿Vos qué mirás de cada lugar? Yo miro lo que tú quieres ver. Yo miro lo que tú quieres ver. ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta a la gente? La gente no sabe lo que quiere. Sabe lo que no quiere. Pero lo que quiere, son pocos los que saben. Tú sabes que no quieres ver cosas mugrientas. Sabes que no quieres ver pobreza. Sabes que no quieres ver cosas incómodas. Y yo sé que vos no quieres ver eso. Entonces te lo muestro. Y yo visualizo. Es muy simple. No existe libre albedrío en los medios. En realidad no existe ni en la vida. Una vez que lo entiendes, que entiendes... A mí una de las cosas que me abrió la cabeza es leer a Schopenhauer. O sea, saber cómo funciona tu modo de moverte en la vida, de lo que te gusta y lo que no te gusta. Generalmente no sabemos lo que nos gusta, pero sí lo que no nos gusta. Y por ahí es muy fácil hacer un contenido para que entres y te quedes. Te saco de la parte laboral. Pero antes te quiero hacer una pregunta a Lucía. Hola, ¿cómo estás? Hola, querida. Mi pregunta era la siguiente. ¿Cuántas horas al día te tarda en hacer este trabajo? ¿Cuántas horas le dedicas? Muchísimas. Muchísimas. ¿Qué te gusta? En inglés se llama workaholic. Adictos al trabajo. O sea, 10 horas, 8 horas. Mínimo. Pero así como jugando. Ayer me acosté a las 3 y media de la mañana. Sí, realmente me lo imaginaba porque es como que uno no puede pretender vivir con un trabajo en el que pasas solamente 2 horas al día. O sea, si realmente es algo que a vos te da de comer y todo, tiene que... O sea, por más que sea en las redes, uno tiene la impresión de que, no, bueno, filma un videíto 15 minutos al día y ya está. Es que así no se trabaja en las redes. En las redes no funciona así. En las redes es, bueno, hacer el contenido, pero después es planilla cálculo. No sé, es más trabajo de oficina y es más trabajo de matemáticas que de estadística, ¿no? Que de carisma, que de otra cosa. Es aprender a entender las cosas. Es un mundo fascinante. Una vez que entras, aparte, una vez que entras, que estás de este lado, porque hay muchos que hacen videítos, pero una vez que entiendes cómo hacer contenido, que coman el anzuelo, entras a ver el mundo diferente y dices, cabrón, salí a la calle y mira todos los anzuelos que tengo aquí. O sea, miras para allá, miras para aquí y ves todos los anzuelos. Entonces está muy bueno porque entras a tener otra perspectiva. Y te das cuenta que la gente tiene en todo aspecto lo que se merece. Porque les gustan las cosas condensadas, les gusta la pastilla digerida en la boca. A todos nos gusta. Te saco desde el punto de vista laboral. Te hablo del punto de vista Miguel Persona. ¿Qué te atrapa de Italia a vos? De Italia a mí me atrapa, pues, que es segura. Básicamente, que es segura. Pero yo no vivo en Italia como... O sea, yo viajo mucho. Vivo pegado al aeropuerto, al serio. Por eso, en parte, yo vivo aquí. Como habrás visto, yo nací inmigrante. Me encanta no sentirme de un lugar en particular. A mí no me gusta el sentimiento de pertenencia. Me gusta la itinerancia completamente. Y eso, pues, en Italia es un lugar más de los tantos que he vivido. ¿Y qué te pasa cuando estás de todos lados viajando y tus hijos te reclaman? ¿Ya están acostumbrados a un padre transhumante? No, no. Ellos también viajan. Cuando puedo sacarlos, viajan. Hace un año y medio nos fuimos de aquí a Marruecos seis meses en camper. O sea, ellos también viajan. Ellos, a ver, nacieron de padres inmigrantes. Así que, de cierta forma, lo toman así. Además que viajo los fines de semana y regreso. Créeme que me tienen más a mí que a cualquier padre que trabaja ocho horas, diez horas. Y van y venían a su casa, cansados. Se abriré a hacer una pregunta. Hola, Migue. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querida? Yo te quiero preguntar, porque vos ya hace varios años que estás en Italia. Y te quiero preguntar qué diferencia encontrás entre la Italia que te recibió y la actual Italia. Uy, que cada vez hay menos derechos individuales. Cada vez se respeta menos. Se ha desfigurado completamente la figura, valga redundancia, del Estado. Fundamentado por la apatía de los italianos en lo que es el sistema político. Es un sistema político nefasto. No hay derecha, izquierda. Los italianos mismos no saben cómo funciona su sistema electoral. Y les pido a cualquiera de los cuatro que les pregunte a cualquiera cómo funciona el sistema electoral. No te saben decir. Tenemos la democracia menos representativa de toda Europa. Se vota a uno y termina otro en la cabeza de gobierno. Yo creo que en eso sí. En lo que concernientas libertades personales hemos caído mucho, mucho, mucho en Italia. Y la gente le gusta. No sé si le gusta o se adapta o baja la cabeza. Para eso yo admiro mucho a los franceses. Si tienen una conciencia cívica donde el gobierno está en función de la gente y no la gente en función del gobierno. Tenemos demasiadas cosas parecidas a Latinoamérica. Con el beneplácito que tenemos al Banco Central Europeo que nos compra deuda pública y que nos saca de las malas. Qué cosmovisión interesante que tenés de todo esto. Miguel, para ir cerrando. Una persona que tiene ganas de poder emigrar y vos sos un experto en ese tema. ¿Qué consejo le querés dar antes que se le ocurra poner un pie en Italia? Bueno, que lo piense bien un poquito. Nada más. Que si quiere cambiar, que lo haga. Si no quiere un cambio en su vida, que se quede. Que se quede. Porque no es excusa que la pase mal. Porque muchas personas se quedan poniendo el pecho a las balas y la siguen pasando mal. La mayoría, hay dos tipos de inmigrantes. Entonces, el inmigrante clase B y el clase A. El clase A es el que quiere un cambio en su vida. El clase B es el que escapa de una realidad y llega aquí. Ese es el más jodido. Ese es el eterno sufrimiento. Llegan aquí porque no querían ser pobres. Porque no querían la inseguridad. Porque no querían tal o cual cosa. Pero llegan aquí y traen con ellos todas las cosas que no necesariamente tendrían que traer. Y son los eternos llorones crónicos. Diez grados aquí son más fríos que diez grados allá. La noche negra es más negra aquí que la noche negra allá. Y lo primero que hacen es formar guetos con otros llorones y seguir llorando. En cambio, una pequeñísima minoría quieren un cambio en su vida. ¿Sabes qué? Yo no quería aquello. Vine por esto. Esos son los que mejor les van. Es más, esos tienen el destino comprado. La suerte echada. No les va a pasar nada y todo les va a ser bien. Los otros eternos llorones no. Miguel, te agradezco muchísimo por la sinceridad. Lo advertiste antes de empezar y realmente fue así. Pero yo soy así. O sea, muchos dicen, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo sos? Si alguno ha hablado conmigo por teléfono, yo soy así. Yo soy demasiado duro y demasiado honesto porque basta de sutileza. Los latinoamericanos tenemos grandes problemas en las formas y no en el contenido. Y así nos va. Necesitamos las cosas por su nombre. Mis queridos, ha sido un gusto.